¿Qué es estar contigo? Es tener ofertas que puedes aprovechar cada semana. Como el paquetigo Internet ilimitado. Como el paquetigo ilimitado Juegos. El paquetigo ilimitado Música. Paquetigos ilimitados para estudio y trabajo. O promociones en tus recargas. Y recuerda activar tu doble carga el día que elijas en el mes. Descubre las ofertas todas las semanas en mi Tigo App o marcando asterisco 222 numeral. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Tigo.